Y darle a mis tíos y poder que mis sobrinos tengan un estudio mejor que el que tuvo uno, uno se hamburguesen. Y se hamburguesen. Y darle a mis tíos y poder que mis sobrinos tengan un estudio mejor que el que tuvo. Y darle a mis tíos y poder.